En este video vamos a hacer, bueno vamos a checar como desbloquear el nuevo mercenarios, munición infinita, ítems, armas especiales y videos incluso que trae este videojuego que está genial, es el Resident Evil Village, entonces vamos a hacerlo rapidito, vamos a ir a la sección de extras y ojo, tienen que terminar la campaña en cualquiera de las dificultades o el modo historia, vencerlo al menos una vez para que ya tengan puntos ganados y puedan ir desbloqueando más fácilmente todo este contenido, esto se encuentra en la sección de extras, simplemente es una tienda muy similar a Resident Evil 3 Remix por ejemplo, y simplemente los van a ir comprando, por ejemplo pueden ver en la pantalla que tengo todavía mil que me sobraron, pero yo ya compré mercenarios, un arma especial, el cuchillo que por cierto es el que trae Chris, es así, bueno ahí está en pantalla, y pueden ir desbloqueando la munición infinita, otras armas e incluso figuras, arte conceptual, etc, etc, entonces acabense la campaña o el modo historia en cualquier dificultad, posteriormente se vienen acá al contenido extra y simplemente los van desbloqueando, entonces muchas gracias, hasta aquí el video, nos vemos pronto.